...pasar un pedazo de tiempo espectacular, pero tienen que sentarse. Gracias, buena noche, gracias por ese recibimiento. Gracias por ese recibimiento, gracias, 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 gracias. Gracias por ese recibimiento. Vamos, este pedazo es el que más me emociona a mí de una convención, porque es donde yo les voy a contar cómo enlacé yo con el negocio, cómo enlacé yo con esta actividad, cómo capturaron mi atención, cómo capturaron este conejillo, cómo le hicieron tin en ese negocio ahí, y cómo lograron que yo me inspirara, pero sobre todo cómo este negocio pues logró el milagro de poder cumplir los sueños, todos los sueños que yo tenía frustrados los empecé a cumplir en este negocio. Entonces vamos a arrancar. Vamos a arrancar por lo más importante, cómo se gesta todo esto. Igual yo era inquieto, desde muy chiquitico yo era inquieto, 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 inquieto. Yo les conté en la primera parte ayer, un poquitico pues que yo fui al igual que muchos de ustedes, me eduqué también en el sistema tradicional, hice todo, todo, todos los años que normalmente la gente a uno le dice, o sea fui al jardín, al antejardín, fui a todo eso, y fui 20 años a la escuela. Cuando llegó el tiempo, el tiempo de decidir qué iba a hacer carrera, en Colombia es un país donde pues a la mayoría de jóvenes se les insta a hacer carreras. Entonces cuando uno cumple con el tema del colegio, los papás le empiezan a ver la carota a uno a decirle, ¿y qué va a estudiar? Y entonces uno tiene que estudiar algo, porque la cultura te dice que tienes que estudiar una carrera. Todo el mundo te queda viéndote a ver qué va a estudiar una carrera. En el sitio donde yo vivía, en la ciudad donde yo vivía, yo estaba allí viviendo, entonces pues de mi casa me decían, quédate aquí trabajando en las empresas y tal, aquí en la ciudad y estudie de noche, estudie de noche y trabaja de día. Entonces yo me ponía a pensar y yo decía, pero si es tan difícil encontrar profesores exitosos de día, pues mucho menos de noche. Entonces decidí irme a una ciudad que se llama Popayán, yo vivía en Neiva, que es una ciudad tan caliente, tan caliente como la única ciudad caliente que he visto así de igual a Neiva, ha sido Mexicali, se llama, ¿verdad? Mexicali, que es como ir al mismísimo infierno. O sea, fui hace como un año caliente y la ciudad donde yo nací y me crié también era así caliente, muy cercana a un desierto y bien caliente. Pues bien, yo vivía ahí en esa ciudad y entonces cuando yo decidí hacer la carrera, la carrera viajé, se me ocurrió qué carrera yo hago. Mire, primer problema de un ser humano. Yo termino, había hecho la escuela, había hecho todo lo que hace un niño desde chiquito que lo meten a las galpones esos educativos donde lo meten a uno, desde chiquito, cinco años, diez años, quince años. Ya estaba cumpliendo los dieciocho años y llegué al siguiente estado. Dieciocho años o un poco menos tenía y yo me siento en, yo recuerdo mucho ese pedacito que yo me siento en mi cama como así, mira, así. Yo me siento y yo digo, porque yo no sabía qué carrera estudiar. Y yo decía, ¿para qué es que yo sirvo? Y el coco me decía, para nada, idiota. La gran pregunta es, ¿cómo un ser humano después de haber estudiado quince años, desde que está chiquitito, llega a la edad de dieciocho años y no sabe qué estudiar? Se llama fracaso. Se llama fracaso en la educación. Porque, ¿cómo es posible que un ser humano la educación lo haya llevado a que no sepa qué quiere en la vida? Yo ahí estaba y yo no sabía qué quería en la vida. ¿Por qué yo no sabía qué quería en la vida? Porque el modelo educativo que nosotros tenemos en Occidente, y yo creo que es en el mundo entero, enfoca, es tan disperso, a los niños le enseñan tanta cosa, que termina la cabecita de uno como una piñata, llena de cositas. Pero uno no sabe qué hacer, porque le dispersan el talento. El niño sabe, quiere tocar violín, pero lo ponen a bailar. Le enseñan geografía, matemáticas, cálculo multivariado. Le enseñan los quebrados. A mí me enseñaron los quebrados. Yo creo que los profesores sabían que yo iba a ser quebrado. Me enseñaron los quebrados. Yo hoy en día digo, es increíble, ¿para qué rayos me enseñaron los quebrados? Me enseñaron los tritongos y los dictongos. ¿Se acuerdan de eso? Y en lenguaje me enseñaron el pretérito pasado plus cuán perfecto. Imagínate un niño estudiando el pretérito pasado plus cuán perfecto. 18 años, no sabía qué iba a ser. Pero algo me decía, a mí me gustaba la gente. Yo sabía que a mí me gustaba la gente. Entonces, yo quería estudiar una carrera que fuera muy parecida al tema de la política y cuando yo veía que se movía en el tema político, yo veía que la gente había estudiado derecho. Que los más grandes políticos en mi país habían estudiado derecho. En México también, en la mayoría de países hispanos habían estudiado derecho. Entonces, yo decidí irme a Popayán, que era donde quedaba una facultad de derecho de las más prestigiosas de Colombia. Y para allá me fui yo. Pero cuando yo tomé la decisión de irme porque pasé a la universidad, me presenté a la universidad y pasé. Quedaba nueve horas la universidad de la ciudad donde yo vivía y tenía que uno irse por carreteras. Yo me aseguré de no irme solo. Como yo me iba a ir solo para allá, entonces yo me encontraba en la calle, amigos míos, y convencí entre, como seis convencí para irnos para Popayán. Ellos no habían tomado ninguna decisión de estudiar nada. Yo me los encontraba en la calle y los convencí para no irme solo. Yo no iba a ser el único tonto. ¿Sí me entienden? Para el sitio donde yo quería estudiar y allá aparecimos todos en esa universidad. Pues bien, cuando yo llegué allá, yo me fui autovecado, o sea, mi casa no me financiaba la carrera. Entonces, cuando yo ya estaba ahí en Popayán, yo estaba feliz, yo llamé a mi casa y mi casa me dijo, ¿y con qué va a vivir allá? Y yo dije, oye, ¿verdad? ¿Con qué voy a vivir acá? ¿Con qué voy a pagar un apartamento? ¿Con qué voy a pagar lavado de ropa? ¿Con qué voy a pagar los libros? ¿Con qué voy a pagar toda la universidad? Y yo, oye, ¿verdad? Y yo, es increíble en ese momento, pero yo ya estaba allá. Pues señores, nunca me faltó nada, nunca me faltó nada. Yo estudiaba por la mañana y por la tarde trabajaba. Y ganaba más dinero que a los compañeros de la universidad que los papás les mandaban plata. Yo ya era autónomo, ganaba más dinero que ellos mismos. Y de ahí saqué la primera conclusión. ¿Por qué yo me fui para allá sin saber quién me iba a gastar la carrera? Nunca hice cuentas de cuánto me iba a gastar porque si hubiera hecho cuentas no me había ido. Y hay una gran lección que yo aprendí. Yo no sé si en México o ustedes les llaman donde viven a estos aparatos hay unos bichos que son gordos que tienen las alitas chiquitas y que vuelan que se dañan las hojas de los árboles y se las tragan. ¿Cómo se llaman? Bueno, allá en Colombia se le llaman cucarrones porque todos los países tienen nombres diferentes. Entonces, vamos a llamarles cucarrones que son como abejorros. Son unos aparaticos grandes y las alitas son chiquititas. Hay universidades, físicamente se ha demostrado que ellos no pueden volar porque su aparato es muy grande, el cuerpo es muy grande y las alitas son chiquitas, pero vuelan. Físicamente está demostrado que no pueden volar. ¿Por qué vuelan? Porque nunca se lo han dicho. Porque ellos no conocen el estudio. O sea que, yo saqué la primera conclusión, el día que esos cucarrones vayan a la facultad no vuelan más. El día que se enteren de la limitación ellos no vuelan más. Y yo ya estaba allá y empecé a estudiar. Yo me empecé a dar cuenta de lo siguiente. La carrera que yo hacía, el profesor se paraba en el tablero y nos enseñaba en el tablero lo que estaba en los libros. Él leía por nosotros y escribía aquí y nosotros copiábamos allí lo que él decía. No te has perdido de nada. Y entonces, él copiaba aquí y nosotros copiábamos acá. ¿En qué consistía toda la carrera? En que nosotros le teníamos que decir al profesor después lo que él nos había dicho en el tablero. Se lo teníamos que repetir. Y de acuerdo a la fidelidad, como le repitiéramos, uno pasaba o no pasaba. Antes uno no sale más tonto. Cinco años haciendo uno lo mismo. Eso lo hacen los médicos, los abogados, los economistas, los ingenieros industriales, las enfermeras, todo el mundo hace lo mismo. Así funciona la educación. El hábito de leer uno lo pierde porque el profesor le dicta todo y uno copia. A mí me empezó a aburrir eso. Me empezó a aburrir eso y yo decía yo me tengo que quedar cinco años haciendo esto, ¿sí? Entonces yo me levantaba, me iba para allá y me sentaba y eso me aburría mucho. Como me aburría mucho yo me empecé a ir a la biblioteca. Yo me empecé a ir a la biblioteca de la universidad y empezaba a dar libros de los anaqueles de la universidad. Libros que nunca nos habían hablado. Pero yo empezaba a dar libros y una vez me jalé un libro de un autor que se llama William Chespier que se llama Sueño de una noche de San Juan. Es un libro bellísimo y dice Chespier cuenta un pasaje hermosísimo. Yo estaba ahí fue emocionado leyendo y cuenta un pasaje de Hermia que Hermia se había enamorado de Demetrio pero no la dejaban casarse con Demetrio porque vivían en la época victoriana y en aquella época pues la gente no se podía casar con quien quería sino con quien la dejaban. No era una elección así muy personal entonces Hermia dice Chespier que Hermia va donde Teseo que es el dios de los griegos y le pregunta Teseo yo me quiero casar con Demetrio pero me quieren hacer casares con este oso que yo no quiero. Entonces dice Chespier que Teseo se acerca donde Hermia y le dice mira cásate con Demetrio pues para esta tierra mal vale la rosa arrancada del tallo a la que marchitándose sobre la espina virgen crece, vive y muere solitaria y triste. Y yo yo leía más y 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 me iba y arrancaba otro libro y de pronto encuentro una biografía de Borges Jorge Luis Borges el sueño de Borges había sido ser director una gran argentino había querido ser director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y justo cuando Borges lo van a nombrar como director de esa biblioteca queda ciego del porrazo ciego total entonces los amigos lo van a visitar dice el biógrafo van a visitar a Borges y entonces los amigos van y le dicen pobrecito como quedaste ciego un escritor ciego y se lamentan y entonces Borges compone dice el biógrafo el poema de los dones no rebajéis a lágrima o reproche esta demostración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche yo estaba allí leyendo eso que estaba aprendiendo actitudes y estaba aprendiendo liderazgo o sea que para desarrollar actitudes y liderazgo hay que leer hay que leer pero yo no sabía para qué me iba a servir todo eso y leía tanto ese tipo de cosas que me empecé a querer compartir lo que yo leía entonces póngame una foto por favor una foto donde estamos en un grupo allí que estamos en un grupo allí y se van a dar cuenta que yo empecé a con miren esa foto esa foto era de la época de la universidad y como yo estaba leyendo yo empecé en las cafeterías de la universidad hablar con mis compañeros miren lo que dice Chesfer miren lo que dice yo no sé quién miren lo que dice fulano y entonces hacían rueditas los estudiantes como así donde lo dice eso pues en los libros ridículos ahí están los libros miren el libro que tengo miren el libro y yo les decía miren el libro y ellos decían y yo voy por ese libro y empezó a hacerse un grupo de gente que leía libros empezó a hacerse un pequeño grupo de gente que leía libros miren son muchachos jovencitos de la edad mía que estaban leyendo libros y yo los dirigía y que y que y que porque yo era el que leía como yo era el que leía entonces yo los agrupaba y yo le decía mira Chesfer lo que le plantea yo no sé quién Chesfer era enemigo público de Ben Johnson que era el gran poeta londinense de la época de Chesfer eran enemigos sacérrimos y Chesfer lo desedificaba muchísimo a Ben Johnson cuando de pronto Ben Johnson se da cuenta que Chesfer su enemigo empieza a brillar más que él y le escribe una carta yo le contaba eso a ese grupo le escribe una carta brillante le dice Chesfer a Ben Johnson confieso que tus escritos son tales que ni hombre ni musa pueden alabarlo suficientemente alma del siglo aplauso ingenio asombro de nuestra escena eres un monumento sin tumba y vivirás mientras viva tu libro haya inteligencia para leerlo y elogios que tributar triunfa bretaña mía porque le has dado al mundo a uno de tus mejores hijos a quienes todos los escenarios de Europa han de rendir homenaje porque tú no eres de un tiempo tú eres de todos los siglos dulce cisne de Lebón le dice Ben Johnson en una carta a Chespier que era el gran enemigo y entonces yo le decía a ese grupo mira lo que es triunfar el triunfo de alguien acaba con la mediocridad de todo el mundo porque eran enemigos y los muchachos eran felices y me decían y que más tiene bobadilla y yo sacaba otra cosa porque yo estaba leyendo porque yo estaba leyendo los libros porque yo estaba metido en la biblioteca leyendo los libros yo estaba metido en la biblioteca leyendo los libros y empecé a hacer ese grupo señores pues por ese grupo pasaron más de dos mil universitarios en un periodo de cuatro cinco años más de dos mil universitarios de todas las carreras pasaban en tertulias que nosotros hacíamos en la universidad o sea que ya estábamos practicando para organizar la primera convención desde allá ya estábamos practicando para trabajar con personas ya estábamos y eso era mi hobby dentro de la universidad pues miren por qué les cuento esta historia porque más adelante cuando aparece el negocio yo me empiezo a reunir con amigos a contarles lo que decía el paquete del mes te das cuenta que la vida te da algo eso yo lo hacía gratis pero la vida no se queda con nada por algo las cosas pasan ese grupo yo les contaba lo que yo leía pero más adelante cuando conozco este negocio van a ver cómo se desenlaza todo un muchacho que está ahí en ese grupo que se llama Mauricio uno de los que está ahí en ese grupo ya se había graduado primero que yo se graduó primero que yo de biólogo y entonces empezó a trabajar en una de las universidades públicas de allí en la que yo me había graduado y como él era directivo lo metieron a un cargo directivo no muy alto pero era un cargo directivo entonces él iba a las reuniones de los rectores de las universidades y una vez se escuchó que un rector dijo que él necesitaba un vicerrector para la universidad de él y Mauricio le dijo yo tengo uno porque el rector le había dicho yo quiero que sea joven que le guste la gente y que tenga ideas renovadas le dijo yo tengo uno se llama José Bobadilla pero él no se ha graduado y entonces el rector le dijo ¿y por qué me lo recomienda? le dijo porque es un líder porque el Mauricio era alumno mío él se sentaba ahí en la tertulia a que yo le contara lo que Shakespeare decía y entonces él le dijo que conocía al otro día me llamaron a mí de la universidad aquella me llamaron y me dijeron doctor Bobadilla a uno le dicen doctor en Colombia cuando estudia derecho en México le dicen licenciado ¿verdad? siga licenciado ¿verdad? entonces le dice allá dicen doctor y me dijeron doctor Bobadilla nosotros necesitamos hablar con usted le dije ¿qué pasó? y me dice nosotros queremos que usted venga a nuestra universidad porque nosotros queremos entrevistarlo para un cargo que hay yo no quería trabajar he tenido siempre esa manía no quería trabajar como todo el mundo trabaja por una razón porque como yo leía yo había leído que el empleo o sea yo no quería trabajar como empleado ¿por qué? porque yo había leído que el empleo era la evolución de la esclavitud de verdad yo había sacado esa conclusión de lo que había leído porque cuando la esclavitud termina los países empezaron a liberar a los esclavos en la época de la esclavitud ser esclavo era buenísimo porque mire a uno le daban la ropa el techo uno vivía con el amo y le daban la comida para uno y para los hijos los esclavizaban a todos le daban la comida le daban el techo y le daban la ropa si de vez en cuando le pegaban le daban todo le daban todo ser esclavo era genial en la época de la esclavitud no era tan malo como nos lo han pintado cuando aparece la era industrial los ricos tienen un problema necesitamos mano de obra pero los esclavos no eran productivos entonces los empiezan a liberar dije tuvieron una idea brillante dijeron liberemos a los esclavos y los contratamos como empleados y que ellos se gasten el dinero en lo que quieran pero en la empresa de nosotros y nosotros les ponemos televisión para que ellos vean televisión ay que lindo que ternura y entonces liberaron a los esclavos y los contrataron mediante un salario el gran problema es que no les pagaban un salario regulado y entonces en Florencia en Londres en París y en las principales ciudades europeas que estaban haciendo la industria la gente le pagaban tan poquito que se empezaron a morir de hambre en las calles los trabajadores se morían de hambre y los mataban las ratas y se rebelaron los trabajadores y hubo la primera gran revolución del trabajo porque quemaron las fábricas y entonces el estado incipiente que todavía era noble en muchos países había nobleza eran reyes y príncipes y algunos estados ya tenían más o menos incipientes gobiernos como hoy aparecieron y dijeron un segundito señores industriales ustedes si pueden emplear a la gente pero mínimo le tienen que pagar el salario mínimo y ahí nació el salario mínimo el salario mínimo es como un tanque de oxígeno que le pagan a uno para que al menos uno pueda caminar para que al menos uno no pues como que al menos uno pueda comer agüita para ir a trabajar y le dijeron le van a pagar mínimo el salario mínimo y segunda condición no les pueden pegar no los pueden maltratar porque si los maltratan eso es delito y entonces aparece la ley penal y tipifican por eso es que a los empleados no les pegan ¿han visto? por eso es que a los empleados no les pegan no les pegan físicamente pero les pegan psicológicamente es otro tipo de violencia Juanito si usted no cumple en la empresa hay dos mil Juanitos ahí esperando por el puesto tuyo si señor siga, 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 siga sometido todo el mundo porque el dinero sometió a la gente el dinero yo no quería ser empleado por eso yo no quería ser empleado yo no quería ser empleado por eso yo no quería trabajar para nadie por eso pero yo decía pero yo que hago y el coco me decía pues yo no soy idiota pero usted no va a ser trabajador de nadie usted no va a trabajar para nadie y entonces de pronto me llaman y yo aparecí ahí en la rectoría de esa universidad y me dijeron doctor Bodella usted por cuánto trabajaría en esa universidad y yo pedí un poco por encima de los que pagaban en ese como para que no me contrataran y al otro día me llamaron ah no ese mismo día me dijeron doctor y es negociable eso y yo le dije sí pero hacia arriba ay porque yo estaba leyendo yo no me quería que me contrataran si yo hubiera llegado diciéndole contrátenme por favor mire yo soy bueno mírenme 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 que hubieran dicho no 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 hay 50 ahí pero como yo les dije yo llegué así como con desdén es negociable sí pero hacia arriba al otro día me dijeron doctor queda contratado yo fui y les dije pero yo no me he graduado y me dijeron no importa queda contratado y me contrataron señores a los 6 meses miren lo que empezó a pasar yo quedé contratado a los 6 meses de estar yo contratado en esa universidad le aplicaron el ácido al rector que a mí me contrató ha sido un placer contar con usted ay Dios mío y lo echaron sí 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 y les echaron el ácido al rector le echaron el ácido y lo sacaron 65 años tenía el rector y lo sacaron porque apareció un genio en la universidad tenían un muchacho que le pagaban quizá la mitad de lo que le pagaban al otro y lo echaron yo estaba en Bogotá haciendo una vuelta a la misma universidad y me dijeron doctor Bogadilla el rector acaba de salir de la universidad ya no es más el rector y nosotros queremos que usted sea el rector yo tenía 27 años en Colombia los rectores y en todo el mundo son de 70 para arriba ¿me entienden? o sea ya capan sepultura es decir ya de verdad uno los ve ya muy viejitos hay de 80 de 90 de verdad los estudiantes los tienen que llevar en andamio porque no pueden llegar solos a la universidad y entonces me están diciendo a mí que si yo quiero ser rector y yo dije pero rector yo pero yo no me he graduado y me dijeron no se preocupe yo les dije pero es que el estatuto de la universidad dice que el rector no puede ser o sea que el rector tiene que ser un profesional con yo no sé cómo me dijeron tranquilo nosotros modificamos el estatuto increíble que ya lo pueden saber si quieren demandar demándenlo eso es cierto modificaron el estatuto y ahí estaba yo posesionándome como rector a los 6 meses de haber entrado a esa universidad plácate me eligieron a mí como rector y me pusieron una condición que si yo no me graduaba pues no me podían dejar como rector oficialmente porque los estudiantes se podían dar cuenta que yo no era abogado y entonces me dijeron le vamos a poner la condición de que se tiene que graduar en los próximos 6 meses miren todo lo que va evolucionando la vida estoy yo ahí de rector entonces yo tenía una oficina así de grandotota era roja también y yo tenía un escritorio así como este y yo era sentado allí todos los días atendiendo problemas que no eran míos atendiendo profesores y estudiantes alcaldes de todas partes rectores de universidades problemas que no eran míos oi 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 miren lo que yo hacía yo me levantaba me levantaba por la mañana y me iba a trabajar desayunaba en ese tiempo me bañaba me levantaba por la mañana me bañaba desayunaba y me iba a trabajar y por la noche veía televisión me levantaba por la mañana me bañaba me desayunaba y me iba a trabajar y por la noche veía televisión y al otro día yo me levantaba me bañaba desayunaba y me iba a trabajar Y al otro día yo me levantaba, me bañaba, desayunaba y me iba a trabajar Y al otro día de pronto yo me bañaba, me levantaba, me iba a trabajar Y por la noche veía televisión y de pronto al otro día yo me levantaba, me bañaba Y me iba a trabajar y por la noche veía televisión y al otro día yo me levantaba, me bañaba Desayunaba y me iba a trabajar y por la noche yo me levantaba, me bañaba y me iba a trabajar Y un día yo me revelé, un día yo me revelé y yo dije es increíble ¿y por cuánto tiempo yo tengo que hacer esto? y el coco me dijo por toda la vida, ridículo porque para eso estudiaste por toda la vida y ese día me rebelé llevaba unos mesecitos allí semanas de rector, seis meses de vicerector semanas de rector y me rebelé ¿tú yo voy a hacer esto toda la vida? el coco, sí, 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 sí todo el mundo hace lo mismo y me rebelé y mire lo que empezó a ocurrir, apenas me rebelé al otro día me levanté entonces me bañé desayuné, me fui a trabajar y por la noche vi televisión y al otro día me levanté me fui a trabajar, desayuné y me fui a trabajar y al otro día me levanté desayuné y me fui a trabajar, pregunta ¿por qué no cambié? porque el coco seguía igual porque el coco seguía igual, porque yo no tenía ninguna otra información y yo lo único que tenía era indignación pero yo no tenía ninguna herramienta, yo no tenía información y entonces yo seguía haciendo lo mismo estaba en eso estaba en eso cuando de pronto yo llevaba poco ahí de rector ya nombrado y entonces bueno digamos que ya estaba ahí de rector cuando de pronto golpeó la puerta a mí el decano de la facultad de derecho donde yo había estudiado la carrera a él lo habían nombrado de decano de la facultad de derecho y a mí de rector él me había dado a mi ciencia política era profesor mío y lo habían nombrado de decano y llegó a mi rectoría allí y me dijo doctor lo vengo a saludar y lo vengo a felicitar por el cargo que usted le dieron eres el rector de una universidad hermana y todo el rollo así protocolario y entonces me dijo el tipo el tipo se veía sonriente se le veía sonriente y entonces yo nunca le había visto los dientes a mí me sorprendió porque yo nunca lo había visto sonriente y ese día lo vi así bien careponque yo dije ¿qué le pasaría? y entonces me dijo doctor pero más que a saludarlo le vengo a contar un negocio negocio le dije yo y me dijo sí un negocio y yo pensé negocio y este comunista ¿qué era comunista? negocio y yo le dije ¿negocio de qué? y me dijo es un negocio de unos productos ¿productos? ¿de dónde? me dijo es una empresa americana y yo empresa americana negocio y este comunista ¿no? Sodoma y Gomorra la caída del muro de Berlín o sea este demonio ¿cómo me va a estar ofreciendo un negocio? ¿cómo va a estar en una multinacional americana? y así era estaba feliz y me decía ¿y dónde estarás dentro de cinco años? no tenía ni idea pero él me decía ¿dónde estarás dentro de cinco años? nos vemos en las playas del mundo entonces de pronto yo le dije doctor ¿y usted qué quiere que yo haga? y me dijo yo quiero que entre ¿que entre a qué? me dijo que entre al negocio y yo decía y además atrevido o sea que me está invitando que me meta a eso yo no entendía nada entonces en un momento en un momento yo pregunté yo le dije ¿él es el decano? yo no me he graduado ¿se acuerdan que me habían puesto seis meses para que me graduara? yo dije él es el decano yo no me he graduado él es el decano yo no me he graduado me está invitando a que entre a un negocio que vale no mucho ¿entro o no entro? el coco me dijo en un instante entre idiota entonces yo entré firmé 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 ese papel que él me pasó y yo acababa de entrar según eso al negocio y entré y entonces yo noté que él se puso muy feliz porque yo era un líder él sabía que yo era un líder y págate yo estoy allí y él me empezó a llamar me llamaba y me decía contémosle a sus amigos contémosle a mis amigos ¿qué? contémosle a sus amigos el negocio yo decía ¡ay qué pena! contarle a mis amigos eso y él me decía sí contémosle a sus amigos el negocio yo le sacaba siempre el cuerpo y yo no es decir no le ponía cuidado de que le contáramos a mis amigos de contar a mis amigos hasta que un día me molestó tanto y yo le dije doctor usted me está diciendo que le contemos a mis amigos que nos vemos en las playas del mundo pero yo no me he graduado graduarse es difícil graduarse de abogado en Colombia es difícil porque uno hace la carrera pero que lo dejen graduar es otra cosa y entonces yo le dije doctor a mí me nombraron aquí de rector pero no me oficializan el cargo si no me graduo de abogado y usted me está distrayendo que nos vemos en las playas del mundo que nos vamos a ser millones yo no me he graduado me dijo tranquilo socio él era el decano él tenía el poder me dijo tranquilo socio y entonces era un niño de universidad pública yo descansé y me dijo yo voy a hacer todo lo posible para que se gradúe rápido porque él necesitaba que yo me emocionara con el negocio señores a los 15 días pongan una foto por favor que estoy recibiendo el título a los 15 días mi socio mi socio hizo el milagro de volver mi abogado mi socio está recibiendo el título estoy recibiendo el título y 15 días habían pasado 15 días habían pasado desde que el decano me dijo tranquilo socio y adelantaron los procesos allí yo me estaba graduando de abogado a los 15 días y ahí estoy recibiendo el título de abogado y ese está conmigo allí yo le dije es un amigo mío que había estudiado conmigo y yo le digo Juan Carlos tú no te has dado cuenta que nos acabamos de graduar de abogados y tú y yo no sabemos nada no sabíamos nada y él se quedó viéndome y me dijo sí pero tenemos las bases uno se gradúa y no sabe nada no se han perdido de nada tranquilo no se han perdido de nada y ahí estaba yo recibiendo mi título cuando yo ya recibo el título de abogado pues entonces me voy otra vez para mi chiquero ya contento me nombraron me oficializaron de rector y recibo llamada del decano otra vez doctor usted ya se graduó de abogado contémosle a sus amigos y yo no me lo voy a poder quitar de encima pero me daba pena ya con el decano porque él fue el que hizo la gestión de que me graduara y entonces yo le dije ok vamos a invitar a unos amigos yo dije ¿a quién invito? entonces yo invité a 15 profesores que yo contrataba directamente es gente que se ofrece ¿tienes unas horitas de cátedra doctor? denme unas horitas horitas de cátedra ¿por qué quiere dar horitas? no para cuadrar ahí el mercado ofreciéndose 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 cero exitosos ofreciéndose para dar clases yo contrataba 15 profesores directamente pues a ellos los invité es que es un proyecto que estamos haciendo con el decano para quitarme de encima del decano es un proyecto que estamos haciendo con el decano y él va a venir a hacer una reunión aquí en la universidad yo quiero que usted vaya claro doctor con mucho gusto claro pues señores invité 15 profesores adivine cuántos fueron 16 fue un sapo por si acaso quedaban horas por allí y entonces ahí están los profesores sentados los los 16 profesores que fueron y yo no fui a la reunión a mí me daba pena a mí me daba pena ¿por qué me daba pena? porque tenía cero información de esto tenía cero información de esto entonces yo era un agente secreto ahí sí era ultra secreto y entonces yo me quedé por detrás del auditorio así yo era viendo a los 16 profesores allí yo me quedé y yo veía así así y ellos y ellos no sabían que yo estaba acá ellos no sabían que yo estaba allá yo los veía ahí los profesores y yo decía voy a ver su comportamiento y si no no los contrato más el decano llegó y mire lo que empezó a hacer empezó con un marcador y hacía bolitas y decía este eres tú que metes a ti que te meten a ti este eres tú que metes a ti que te meten a ti este eres tú que te meten a ti que te meten a ti y este eres tú que te meten a ti que te meten a ti y este eres tú y contaba y hacía bolitas entonces yo desde allá yo decía o sea que yo el rector soy una bola de esas pero miren lo que pasó inmediatamente ahí estaban los 16 profesores y una profesora le dijo a la otra profesor Amparo usted va a entrar a eso a eso a eso y entonces la otra profesora le dijo no yo no voy a entrar y la profesora le dijo le replicó le dijo yo si voy a entrar entremos colaboremosle al rector ay no 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 dice que colaboremosle al rector yo me sentí como un limonero no 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 yo estaba allá y yo inmediatamente pues mi oficina era lejos de allí yo salí así por detrás de todo eso y volví me metí en mi chiquerito y me senté ellos levantaron la reunión y yo no quise volver a saber nada del negocio primera lección para ustedes primera enseñanza de esta historia el negocio de Amway es un negocio absolutamente emocional funciona con inteligencia emocional cuando esa profesora lanzó ese tiro me mató el ego a mí y ahí mismo yo fallecí inmediatamente me dio un infarto emocional y yo no quise saber más del negocio yo me senté en la oficina otra vez y empecé con la misma rutina yo me levantaba voy a trabajar por la noche voy a televisión y yo empecé a notar una cosa que yo iba al supermercado por la noche a comprar como hace todo el mundo y yo empecé a notar que la plata no me alcanzaba ¿ustedes les ha pasado eso alguna vez? que uno va a comprar y la plata no le alcanza entonces yo compraba corbatas y compraba trajes y compraba pues lo normal y el mercado y pues y entonces yo iba a comprar otra cosa y la televisión me decía que tenía que comprar más y yo televisor no tengo plata entonces el televisor me decía tranquilo tenemos visa Mastercard American Stress y entonces ahí mismo yo agarraba tarjetas de crédito y completaba lo que me faltaba el hueco que me quedaban de lo que me faltaba en el sueldo yo lo completaba con tarjetas de crédito y ya y entonces yo seguía viendo televisión y trabajando y viendo televisión y trabajando y viendo televisión y de pronto yo iba yo vivía en un apartamento en arriendo porque uno cuando sale de la universidad no tiene plata entonces va y alquila un apartamento ¿de quién es? ¿del apartamento de quién es? de un rico ¿la tarjeta de crédito de quién son? la universidad donde yo trabajaba ¿de quién era? de un rico trabajaba para un rico tenía alquilado el apartamento de un rico y ahora tenía tarjetas de crédito de otro rico ya trabajaba para tres ricos muy baboso ya trabajaba para tres ricos pero yo no me había dado cuenta de la trampa de la economía sigo viendo televisión y de pronto la televisión me dice tienes que comprar carro propio televisor no tengo plata te lo fiamos cinco años cuotas mensuales dos por ciento de interés uno punto cinco por ciento de interés ay qué país más lindo pase para acá el carro carro propio y me subía en el carro y ya trabajaba para el cuarto rico que es el dueño del last dealer de los carros de los concesionarios de los carros entonces yo compré un Renault de esos que acababan de salir y entonces y ya trabajaba para la Renault cuatro ricos iban allí de pronto yo empiezo a ver pues sigo viendo televisión y el televisor me dice tienes que tener casa propia casa propia yo no tengo plata televisor tranquilo te la fiamos treinta años treinta años me decía el televisor cómodas cuotas mensuales y yo paso para acá a la casa qué país más lindo este quién te fía a la casa otro rico y después los ricos dejan desplomar el precio de las casas como pasó en Estados Unidos para que todo el mundo se quiebre y ellos se quedan con el jueguito ustedes han oído una conferencia mía que se llama dónde está la bolita los únicos que saben dónde está la bolita son los que se han educado para ser ricos el resto nos la pasamos trabajando y no nos educábamos y ahí estaba yo en el jueguito estaba trabajando para el quinto rico agarro la casa y cuando yo voy a ver yo ya tenía 30 años y yo digo bueno me acaban de fiar esta casa a 30 años cuando yo termine de pagar esta casa ya no tengo ni o sea me he gastado la vida entera pagando una casa pero ya trabajaba para el quinto sexto rico ¿se dan cuenta? y el único que no sabía cómo generar riqueza era yo porque había optado por la educación equivocada señores había optado por la educación equivocada los muchachos de hoy en día los están educando para que sean explotados por los ricos pero no aprenden a ser ricos porque es una educación que no sirve para eso es una educación hecha para que la gente se esclava toda la vida yo ahí tenía psicología tenía derecho y tenía posgrados pero no tenía coquito para generar riqueza no se han perdido de nada y entonces ahí estoy yo completamente encapsulado en el tiempo ¿qué hago? desesperado yo me empecé a deprimir yo me empecé como a deprimir yo ya empecé a no ser el mismo alegre que era antes y a no tener la chispa que tenía antes y yo empezaba a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo duré cinco años allí cinco años seis años seis años de rector de esa universidad lo mismo trabajaba veía televisión trabajaba veía televisión trabajaba veía televisión el negocio yo dice así la profesora esa me mató nunca escuché un CD no habían CD en aquella época habían cassette yo creo que yo nunca escuché ningún cassette no pasó nada yo no vi nada más el decano me prestó a mí me llegó una caja de angüey cuando yo entré al negocio yo tenía perros en mi casa los perros echaron el LOC usaron el shampoo bueno brincaron con la caja por toda la casa yo nunca me di cuenta ni siquiera de lo que traía la caja por dentro cinco años seis años duré ahí de rector hasta que un día me desesperé yo dije yo no quiero más esto para mi vida me sentí deprimido yo decía es increíble que yo me tenga que gastar toda la vida haciendo esto usted algún día nos ha puesto a pensar eso y uno no sabe qué hacer el juego de la economía el juego de la economía lo esclavizan a uno por el dinero porque uno no sabe cómo encontrar el dinero uno no está educado para eso pues un día me desesperé tanto que me presenté a una universidad en Europa a hacer un doctorado porque el coco me decía debe ser que te falta hacer algo claro yo era ya tenía especialización tenía las carreras y yo decía debe ser que me falte el doctor porque era lo único que el coco me decía estudié un doctorado me presento a una universidad en Europa y pasé a hacer un doctorado me presenté a hacer un doctorado en psicología de las organizaciones a una universidad europea y llegué allá renuncié a ser rector de la universidad renuncié pasé la carta de renuncia me voy porque no quería ser más mediocre en eso me estaba volviendo gris estaba viendo que la vida pasaba y pasaba y pasaba y pasaba y yo no tenía ninguna esperanza yo veía a esos viejitos que llevaban 70 80 años haciendo lo mismo y nunca habían salido de popayán ya qué pereza la vida es una sola yo decía wonder cómo me voy a morir en este chiquero pero no tenía ninguna otra opción y me voy a hacer un doctorado llegué a Europa en un invierno en el 2001 y empecé a hacer el doctorado allí una vez estaba haciendo una cola para pagar una asignatura en una universidad en esa universidad y un español que estaba ahí haciendo la cola medio simpático me saludó y me dijo tú de dónde eres y yo le dije yo vengo de Colombia y me dijo de Colombia y qué haces aquí en España yo le dije yo estoy haciendo un doctorado así con orgullo y me dijo y te has venido de Colombia de América a Europa a hacer un doctorado y le dije sí y qué y qué y qué y qué le dije sí y yo le dije y tú qué haces y me dijo yo acabo de terminar mi licenciatura y le dije y no vas a hacer un doctorado y me dijo y eso como para qué porque los europeos ya no hacen eso está lleno de latinoamericanos que los mandan las universidades becados porque en Latinoamérica le han hecho creer a la gente que los doctores van a cambiar el mundo muy torombolos muy torombolos el doctorado es lo mismo un profesor se paraba a explicarnos en una cosa y uno copiaba y lo mismo que había hecho la universidad y yo empecé a desesperarme otra vez cinco años y los que me daban clase a mí eran doctores y yo decía yo no quiero ser como esos tipos no tenían dinero endeudados un doctor de sesenta y pico de años pagando la casa todavía preso de la misma economía en Europa y yo decía yo no quiero ser doctor entonces y este que viene de París ¿qué? negativo negativo no ha aprendido a pensar todavía negativo yo no quiero ser así ¿de dónde le venga la vida ese doctor? ejempliado yo no quiero ser así y empecé a averiguar y prácticamente la única fuente de empleo de un doctor era ser empleado de una universidad ni siquiera rector o sea que estaba degenerándome tenía que regresar a mi país a buscar empleo y yo decía yo no quiero eso para mi vida yo no quiero eso para mi vida y empecé a caer en una depresión nunca en mi vida yo me había deprimido porque yo no tengo personalidad depresiva porque yo soy sanguíneo colérico melancólico o sea yo si me entienden es decir yo soy re alegre si me entienden yo soy re alegre yo soy re alegre yo soy re alegre se me gusta la palabra de los mexicanos y entonces yo soy re alegre entonces yo no estaba nunca me había deprimido y cuando empiezo a tenerla a perder la esperanza me empiezo a deprimir a deprimir a deprimir a deprimir a deprimir a deprimir y estaba cayendo en una depresión increíble lloré nunca había llorado desde ese punto de vista lloré del desespero de haber perdido el rumbo lloré de la desesperanza más increíble era un talento perdido yo no sentía que ese mundo era bueno para mí no sentía que yo fuera capaz con ese mundo veía todo el mundo en lo mismo nadie hacía nada diferente y me deprimí lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba en una de esas lucecitas que se me ocurrió me acordé del decano el decano me había dicho donde estará dentro de 5 años y adivinen como estaba peor que antes llorando estaba deprimido pero estaba buscando un sueño la vida le da a los que buscan de eso estoy absolutamente seguro la vida le da a los que buscan la vida te prueba te aprieta pero no te mata a mí me hizo ir a Europa yo renuncié a mi cargo pero andaba buscando algo ¿te das cuenta? yo dejé mi cargo tirado pero me fui a Europa a buscar un sueño que no era el correcto pero me fui como ustedes muchos se vinieron para Estados Unidos a buscar también un sueño eso es tener coraje no se resistieron a vivir en el mismo pedazo donde vivían se salieron donde estaban porque eso es lo más precioso que tenemos los seres humanos que no nos gusta la conformidad y entonces hoy están sentados ustedes aquí buscando un sueño hoy están sentados ustedes aquí buscando un sueño y yo estaba allí también y yo me acuerdo del decano y yo dije el decano me había dicho que dónde estará dentro de cinco años él me habló de un tal Anway pero yo no entiendo nada y él me dijo que ahí se podía uno ser libre él me había dicho eso y entonces busqué en el directorio Anway España me metí al directorio y yo mismo busqué y allá aparecía Hospitalé de Lobregat no sé qué donde rayos Barcelona Edificio Pacífico y Prun le dije a un italiano que vivía conmigo en el apartamento vivíamos varios y entonces yo le dije vamos a tal parte me dijo listo era buena gente los italianos se lavan mucho con los colombianos yo no le entendía nada pero nos reíamos como locos y me dijo listo vamos allá y entonces nos hemos ido para allá y fuimos llegando ahí un edificio lindísimo Anway decía así grandotote ay no haber tomado fotos porque esas fotos serían preciosas mostrárselas a ustedes y estoy yo llegando allí a Anway y me meto yo a un edificio ahí de acero y entro señorita buenos días yo soy José Bovadilla soy colombiano hago un doctorado aquí en Europa aquí en España y yo quiero entrar al negocio de Anway imagínate quiero entrar al negocio de Anway porque me han dicho que es muy bueno pero yo no tengo información yo quiero que usted me conecte con la persona más exitosa que vive aquí en España porque yo quiero ver el negocio y la señorita me dijo claro señor claro con mucho gusto yo le voy a dar el teléfono de Doña María y anotó en una tarjetita el teléfono de Doña María yo le dije ¿quién es Doña María? y me dijo Doña María es la persona que lleva más tiempo aquí en España en el negocio ella entendió tiempo por éxito pero está bien me dio la tarjetita y yo me llevé la tarjetita pero antes de salir del edificio me dijo señor venga un segundito le voy a entregar los catálogos de la compañía y me entregó un poco de catálogos los agarré y me fui para el apartamento donde yo vivía llegué allí acuérdense que ya estaba deprimido llegué allí y me senté puse los catálogos en el piso y yo veía cremas de afeitar jabones LOC desodorantes champú labiales 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 por todas partes y entonces yo veía ese catálogo y yo decía es increíble el rector universitario abogado columnista de prensa estudiante de doctorado y estoy a punto de meterme a la venta por catálogo yo veía eso yo decía que increíble que increíble y estoy a punto de meterme a la venta por catálogo y pensaba en lo más profundo de mi corazón que bajo he caído que bajo he caído y me levanté de todas maneras y llamé a doña María doña María yo soy un colombiano que estoy aquí quiero ver el negocio de Amway porque que la llame alguien a meterse al negocio un estudiante doctorado que yo no sé qué eso no es común y entonces me dijo ok nos vemos a las 5 de la tarde en tal sitio y págate yo ahí aparecí la esperanza era un hebrita un hilito era un hilito la gran esperanza mía era hacer el doctorado cuando esa esperanza se va desvaneciendo agarro la segunda esperanza pero yo no sabía que era la más grande que iba a existir en mi vida después de haber nacido a veces se te presenta en un hilito a veces se te presenta en un hilito a veces se te presenta en un hilito así de delgadito un hilito y entonces yo estoy ahí a las 5 con doña María y doña María no me dio el plan sino que ella me invitó a la casa de ella y medio me tarareaba cosas del negocio y me llevó a la casa y me presentaba me presentó a su esposo y a los hijos unos niños chiquitos una familia de lo más de bonita y el señor ya era de edad y entonces pues yo estaba ahí en la casa de ellos y miren que ellos me decían ellos me presentaban segunda lección la gente no ve el negocio por el catálogo cuando tú le muestras el catálogo a la gente la gente cree que este es un negocio de venta por catálogo era la segunda vez que a mí me mostraban el catálogo y yo no veía el negocio porque me mostraban él el catálogo entonces voy a una doña María y entonces doña María me mete a la página de Angüe Angüe y España yo me metía yo veía crema de dientes desodorante champú otra vez lo mismo lo mismo lo mismo crema de dientes y cada que yo iba a la casa de doña María me daban maní en un platico como cacahuates maní me daban unos maní en un platito yo recibía maní y comía maní cada ocho días yo iba a la casa de doña María y me daban maní tres veces a la semana me daban maní y yo comía maní yo veía la página y yo llegué a pensar en un momentico ¿será que el negocio de Angüe se hace comiendo maní? porque cada vez que yo iba me daban maní y yo veía champú desodorante yo no entendía yo no entendía absolutamente nada pero lo que sí me acuerdo es que el señor me decía a José si tú entras a este negocio aquí en España esto va a explotar este negocio va a explotar esto está explotando aquí en España llevamos dándole como a rata a este negocio hace mucho tiempo y esto es la hostia de negocio esto va a explotar esto en cualquier momento va a explotar José si tú arrancas con nosotros esto va a explotar esto va a explotar esto va a explotar este negocio va a explotar decía el señor y no se cansaba de repetir esto va a explotar esto va a explotar era año 2001 donde todo estaba explotando no entiendo y yo estoy ahí en Europa acababa de explotar un metro en Londres acababa de explotar los trenes de Atocha y entonces yo dije y este señor diciéndome aquí que esto va a explotar que esto va a explotar no, 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 no yo mejor me voy de aquí que tal que esto explote conmigo adentro y págate me volví para Colombia me fui y me fui para Colombia me fui para Colombia tomé la decisión de devolverme para Colombia no entré a ningún negocio porque vi fue el catálogo que increíble vi fue el catálogo era la segunda vez que veía el catálogo de este negocio y no me dijo nada a eso a mí ese LOC no me interesaba a mí no me dijo que el beta carotero no le quita yo no me da igual eso no me interesaba me vuelvo para Colombia me vuelvo para Colombia la universidad cuando se dio cuenta que yo me volvía para Colombia me dijeron doctor nosotros no hemos nombrado rector es increíble había pasado casi un año y me dijeron nosotros no hemos nombrado rector nosotros queremos que vuelva usted a ser el rector y yo claro hagámosle porque no tenía otra opción no tenía ninguna otra opción no tenía ninguna otra opción y allí yo estoy otra vez posesionándome como rector porque no tenía otra opción volví y me posesioné como rector y adivinen cuál era el estilo de vida que yo llevaba otra vez me levantaba me bañaba iba a trabajar y veía televisión y yo decía no la vida es así definitivamente comprobado comprobado la vida es así no 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 ahora sí me volví yo sapo el rector el mejor rector de la universidad oink oink chiquero así grandísimo era la rectoría era grandísima con dos banderas aquí atrás ay ay todo el día no yo me volví yo decía esto yo de aquí este puestico no me lo dejo quitar este puestico ya no me lo dejo quitar me volví mediocre me volví sometido 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 dejé de pensar como yo pensaba porque le tenía miedo a que me votaran que degradación que degradación es increíble porque no sabía ganar dinero tres años duraba allí pero en el fondo de mi corazón yo decía debe haber algo bueno en la vida debe haber algo para mí debe haber algo para mí debe haber algo para mí debe haber algo por ahí para mí es increíble tercera lección está demostrado cuando la mente pide algo se le concede lo que pasa es que a veces se demora un toquecito porque no sé qué es lo que pasa pero se le concede tres años duré otra vez de rector completaba nueve sin esperanza sin esperanza ahora sí tratando de ser feliz en algo que no me gustaba muéstreme esa foto por favor la que mostraron ahora miren las asociaciones que yo tenía yo era el rector allí muéstramela que estoy con la mano levantada por favor y duré nueve años haciendo esto y entonces nueve años allí en la rectoría miren tomándole el juramento a los estudiantes cuando se graduaban juráis por Dios y por la patria que os dejaréis esclavizar toda la vida eso era lo que yo hacía eso es lo que hace un rector señores porque el rector estaba más despistado que los mismos estudiantes señores y yo le veía la cara a los demás rectores estaban peores que yo yo era el más líder de los rectores señores como sería el resto y educando a la juventud yo no se imaginan en todas las partes donde les he pedido perdón a esos muchachos eso era lo que hacía hágame el favor y ponga la otra foto allí una foto que estoy ahí con un señor miren ese señor como ese el presidente de la república de Colombia obviamente tenía amistades peligrosas no mentira entonces pues ahí está ese es Álvaro Uribe y claro íbamos a todos los congresos instalábamos congresos y el señor presidente y el señor rector yo era el presidente de la asociación de universidades eran 12 universidades las que están en unidad sígale por favor la otra que sigue por favor miren miren esa foto donde estoy esa mire inaugurando congresos en las universidades pero vacío porque no era feliz con lo que hacía si tú no eres feliz con lo que haces tienes que aplicar lo que dice Rick DeVos en Capitalismo Solidario eso amo ese libro por lo que dice allí dice creemos creemos que el trabajo es bueno solamente se lleva el trabajador hacia la libertad la recompensa y la esperanza de manera que si tu trabajo no es satisfactorio en lo personal en lo psicológico y en lo financiero lo mejor es lo que lo dejes lo más pronto posible y te consigas otro que si lo sea yo ahí estaba enredado en esa madeja enredado en esa madeja señores pongan la otra fotito por favor y ahí estábamos inaugurando un congreso mire primer congreso de estudiantes de administración de empresas y ciencias a fin en marzo 18 al 20 de 1999 eso me lo inventaba yo para ver qué sentido le ponía esa hueca vida organizábamos congresos y llevábamos gente de todo el país ahí a esa universidad y entonces yo decía debe haber algo para mí pues señores en esos congresos se colaba un muchacho el negocio cuando me metió el rector el decano cuando me metió se acuerdan toda la historia había habido algún grupo en Popayán no había calificado sino gente como el 15 al 12 habían habido piedras pomes pero nadie más había calificado el negocio no había prosperado allí pero en esa época con el decano habían otros grupillos por ahí creciendo que todos se habían muerto y uno no se había muerto e iba a esos congresos y me escuchaba hablando de sueños me escuchaba como rector hablando de sueños y él decía ese es un conejo y él iba y se sentaba a esos congresos a observarme y yo por dentro decía debe haber algo bueno para mí 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 y un día iba saliendo yo de la rectoría de la universidad hacia la calle cuando lo veo pasar iba bonito de saco y corbata hacia un año había tomado la decisión de hacer el negocio y llevaba siete años estudiando el paquete del mes yendo a convenciones yendo a seminarios a tres horas de distancia de donde él vivía estudiando el paquete del mes yendo a convenciones y yendo a seminarios creciendo por dentro creciendo por dentro aumentando la creencia aumentando la creencia aumentando la creencia aumentando la creencia y un día iba pasando y yo decía debe haber algo bueno para mí debe haber algo bueno para mí y me saludó era Gustavo Ramírez que nunca se había nunca se había rajado y allí iba pasando iba pasando y entonces yo lo saludé y me dijo José yo te andaba buscando es difícil hablar contigo pero yo te andaba buscando buscando ¿para qué? le dije yo tengo que contar de algo ¿algo de qué? y me dijo es una cosa interesante pero te la tengo que contar ¿cuándo voy a tu oficina? le dije mañana a las nueve pácate a las nueve llegó y se sentó ahí en mi oficina y me contó yo le dije ¿y es un negocio de qué? y me dijo es el negocio de Amway y yo ¡ah! otra vez el negocio de Amway yo dije ¿a qué hora me va a aparecer con el catálogo otra vez? pues no me apareció con ningún catálogo no andaba con catálogo andaba bonito de saco y corbata y me dijo una cosa en este negocio puedes cumplir tus sueños él era amigo mío lejano me dijo yo te he oído hablando en auditorios y tú hablas de sueños tú eres un educador me dijo aquí hay un modelo educativo que si tú te haces diamante te van a invitar por el mundo entero a hablar yo le dije ¿en serio? y me dijo sí y yo le dije ¿cómo se gana la plata allí? me hizo un cuadrito y me explicó cómo se ganaba la plata yo le dije ¿en cuánto tiempo yo reemplazo el sueldo de esta cosa con eso? y me dijo en unos seis meses y yo le dije ¿a quién hay que matar? ¿a quién hay que matar? porque estaba harto de trabajar para otro harto de que me renovaran el contrato cada dos años me lo renovaban harto al principio me lo renovaban bien pero estaba harto de que me lo renovaran y me lo renovaran y me lo renovaran y ya después no votaban todos entonces me tocaba lambonear a unos y me dijo Gustavo listo eso se puede le dije listo firmemos me emocioné como dos horas y la emoción volvió y se bajó este es un negocio emocional volvió y se bajó pero al otro día Gustavo llegó y me dijo escúchese esto y me llevó un cassette que se llamaba primer diamante en Colombia de un muchachito que había entrado a los 21 años al negocio y había llegado a diamante a los 25 años se llamaba Alejandro Higuera se llamaba Alejandro Higuera ese muchachito y decía decía yo hice este negocio yo hice este negocio porque quería llegar a un lugar diferente si tú quieres llegar a un lugar diferente tienes que hacer algo diferente yo dije yes eso me gusta y me escuchaba el otro me dejó tres y me escuché el otro y el otro se llamaba de nada sirve la técnica si no hay perro de Sergio Rivera y decía Sergio Rivera la gente lo que no tienes un perro y tú necesitas un perro porque si tú tienes un perro tú llegas a diamante y necesitas un perro que te muerda y el que no corre en el negocio es porque tiene un chihuahua y era buenísimo era buenísimo el CD yo no 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 yo no tengo un perro yo tengo es un rinoceronte yo tengo es un rinoceronte yo escuchaba y me escuché otro CD y se llamaba quemar carabela otro casete se acaba de morir Rolando Josué en Centroamérica se llamaba quemar carabelas el audio y él decía yo trabajando en multinacional y me harté me harté me harté y me presentaron el negocio de un güey y me liberé y es increíble es lo que me pasa a mí decía yo y me empecé a incendiar y me empecé a incendiar y fui donde Gustavo me fui a la oficina de Gustavo y fui donde Gustavo y le dije Gustavo me escuché los CD me gustaron me dijo si yo le dije si me gustaron se acuerda del decano y me dijo si yo le dije vamos le dije vamos donde el decano el decano que me auspició a mí y me fui para donde el decano y entonces yo fui y golpeamos la puerta donde el decano yo me lo llevé a él yo era el downline yo recuerdo que él me dijo no yo no puedo ir y le dije porque él era contador me dijo porque yo estoy trabajando aquí en la empresa y yo le dije no es que sea un negocio millonario y entonces nos fuimos y fuimos donde el decano yo me lo llevé yo me lo arrastré que me tenía que me puso en movimiento el catálogo la información el sistema señores el sistema y entonces fuimos donde el decano y salió la esposa del decano y me dijo no nosotros ya no vivimos juntos bueno tuvimos un problema nosotros ya no estamos en el negocio no están en el negocio no nosotros nos rajamos era buenísimo había un programa educativo increíble y yo le dije si programa educativo eso es lo que me tiene a mí súper feliz y me he escuchado tres casés increíbles y dijo casés yo tengo un mundo por allí dijo mi esposo gastaba mucha plata con eso y yo le dije Gustavo yo vi y yo le dije mundo de casés me dijo sí yo le dije tráigalos la señora se metió a la casa y apareció con una caja de casés así de grande como un ataúd era grande así una caja de casés casés y entonces yo la vi yo le dije véndamela y me dijo eso era carísimo le dije cuánto vale la caja completa yo se la compro y me dijo yo no me acuerdo le dije mientras se acuerda yo me la llevo hasta el sol de hoy hasta el sol de hoy siéntate Gustavo hasta el sol de hoy Gustavo fue venga para acá no se me siente todavía entonces mire Gustavo yo me llevé la caja de casés en un carro que tenía y me llevé la caja yo iba emocionado yo decía quién diablo dirá allí que dirán allí en esos casés y entonces Gustavo que sí sabía del negocio porque llevaba siete años él me dijo déjeme ver déjeme ver déjeme ver y me dijo yo me llevo estos se llevó los mejores se llevó los mejores pero se llevó como nueve y yo yo le recrimino eso siempre que lo veo se me llevó como nueve y se los llevó y yo me llevé la caja para la casa y me subí en un carro y empecé a escuchar Luis Costa Luis Costa me empecé a escuchar eso y decía si tú quieres llegar a diamante tienes que tener un sueño y tienes que subir la autoestima y tienes que crecer por dentro y tienes que primero ser hacer para después tener y yo es que increíble y metí a otro CD Miguel Aguado de España con tu libertad empieza la nuestra y meto otro cassette Iván Morales el empresario de este negocio viste como empresario él no viste como empleado decía el empresario de este negocio vive emocionado porque está construyendo una empresa el empresario de este negocio se educa decía Iván Morales porque él comprende que lo que tiene en las manos es impresionante y yo decía y en todos los CDs decía hablaban de libertad de familia de prosperidad de trabajo en equipo de esperanza y de ayudar a otros y le metí a otro y le metí a otro y le metí a otro y yo estaba emocionado me escuché los 180 cassette que venían en esa caja de un solo pepazo yo no me acuerdo cuánto tiempo me gasté pero me los escuché todos me pegué una en marihuanada con eso impresionante yo estaba que volaba yo estaba feliz yo estaba feliz yo estaba feliz feliz yo estaba absolutamente emocionado yo estaba así que volaba emocionado y empecé a diseñar una lista y empecé a contarle a mis amigos y fui a Mauricio le dije Mauricio hay una cosa increíble que te tengo que contar es una cosa increíble y me dijo eso es lo de Anway no sé le dije si eso no es para usted siga ahí y me iba a donde otro y le decía es una cosa increíble Juan Carlos Juan Carlos era un ingeniero y le decía Juan Carlos es una cosa increíble es una cosa que funciona así pero como le decía mire yo no entiendo mucho pero óigase esto es marihuana digital óigase esto y él escuchaba eso escuchaba eso y yo le dejaba esos CDs y le decía usted conoce un líder y me decía sí ¿quién es un líder? y me decía es una profesora mía yo le decía profesora ¿es soñadora? sí qué raro profesora soñadora pero bueno yo iba y entonces iba donde la profesora y la profesora yo le veía y era genial la cara de la profesora y yo decía profesora yo soy amigo de Juan Carlos le tengo que contar algo increíble es una cosa increíble mire escuche esto es marihuana digital y le dejaba los CDs también a la profesora los cassettes y ellos se los empezaron a oír y entonces ellos me empezaban a llamar qué bueno esos cassettes tenemos sí tengo más tengo más tengo más tengo más tengo más tengo más y emocionado es una cosa increíble que le tengo que contar una convención profesora es un grupo que se reúne en Bogotá a soñar a soñar me decía la profesora sí a soñar vamos y me decía listo vamos y yo le decía al otro vamos a la convención y me decía vamos a la convención vamos a la convención vamos a la convención y en un momentito ya había un grupo que me decía vamos a la convención y yo le dije a uno búsquese un bus porque lo vamos a llenar no vamos para la convención porque allá van a ir en vivo los que hablan en esos cassettes van a ir en vivo los que hablan en esos cassettes y la gente listo llévate dos llévate dos llévate dos y tenemos que leer los libros miren los libros miren los libros Miren los libros, miren los libros, miren los libros, miren los libros, miren los libros y la gente se empezó a leer los libros y se empezó a emocionar y se empezó a emocionar y empezó a crecer el grupo, a crecer el pequeño grupo y nos íbamos en un bus desde Popayán a Bogotá por montañas, 14 horas. Cuando los buses en Colombia les encanta tirarse a los ríos, pero no importaba, no importaba porque había un sueño y la gente estaba soñando por primera vez en esa ciudad, porque había aparecido un soñador que quería transformar la vida de él y la vida de ellos. Y eso nadie se resiste señores, nadie se resiste cuando tú tienes un sueño, nadie se resiste, nadie se resiste y entonces yo empezaba e iba donde el otro y todas las noches en lugar de irme a ver la televisión, yo iba donde el otro y le decía es increíble, es una cosa increíble y empezaba a armar el grupito y armar el grupito y armar el grupito. Y quiero que me presenten el primer videito, miren para que te des cuenta, que si tú no estás emocionado es porque no estás oyendo los audios, es porque no estás oyendo lo más importante del negocio que es la información. Y entonces empecé a armar ese grupito, señores al tercer año y medio de seguir haciendo lo mismo, eso que te estoy diciendo. A los seis meses ya me había retirado de ser rector de la universidad, fui a la primera convención y yo salí emocionado de esa convención y empecé a dar planes en la rectoría también. Le combiné, no solo de noche. Llevábamos tres años y medio haciendo eso, emocionando a otros con la emoción que teníamos y al tercer año y medio Fabio fue a Bogotá y miren lo que dijo Fabio. Mi caro José, bienvenido al clube de los diamantes. Ok, miren lo que te quiero dejar para que te lleves para tu casa. Ese día yo me llevé a la gente de mi casa a esa convención. Yo me llevé a mi familia a esa convención porque ellos me habían visto llegar a la una de mi casa, a la una de la mañana a mi casa. Yo andaba atrás en el carro con una caja de casete gigante y con una caja de productos por si las moscas. Y entonces el que no entraba le daba productos y el que entraba le daba casete. Y mi gente me vio llegando a la una de la mañana emocionado a mi casa porque habíamos auspiciado a alguien. Emocionado y yo llevaba gente a comer a mi casa. ¿Y quién es ese un amigo mío? ¿Y qué, 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 qué? Todos los días con amigos nuevos, con amigos nuevos, soñando con otros, con amigos nuevos. Y ellos se habían visto, entonces yo los llevé a la convención esa vez. Y quiero que pongan el siguiente video para que tú te imagines el día que califiques a diamantes. Si tú pones la carrera, el trabajo, todos los días dar un plan, contactar a alguien, ir a la casa de alguien, emocionarse de nuevo. ¿Dónde está mi hermano? Por aquí debe estar mi hermano y yo lo traje para que estuviera en esta convención. Porque uno a esta convención, él tiene cuatro niños y yo amo a esos niños. Yo hice este negocio por ellos. Yo hice este negocio. Yo hice este negocio por la gente que quiero. Yo hice este negocio para que a ellos nunca, nunca les falte nada. Para que ellos nunca vayan a sufrir. Yo hice este negocio por la gente que quiero. Y cuando yo voy a una casa y les cuento el negocio, yo quiero que ellos sueñen. Porque me parece que si yo les ayudo a soñar, ellos van a encontrar el camino que yo encontré. Yo te reto hoy a que te hagas diamante por la gente que amas. Yo te reto hoy a que te hagas diamante por la gente que está esperando allá afuera que tú le des una esperanza en la vida. Yo te reto a que te hagas diamante para que te hagas diamante para que ayudes a otras personas. El día que tú te hagas diamante, le vas a hacer un aporte a este país impresionante por encima de todos los que se quejan. El problema de este país es la pobreza. Y cuando tú te hagas diamante, va a haber un pobre menos en Colombia. Eso lo logró la información, señores. Eso lo logró la información. Eso lo logró la información. Eso lo logró la información. Y yo los quiero dejar con eso. Y decirles que toda esta historia se resumió en que no había visto lo más importante que la vida tenía preparado para mí. Era el lugar para cumplir los sueños. Hemos volteado por el mundo entero. Hemos ayudado a miles y miles de personas en el mundo a que aprendan a soñar. A que rompan los paradigmas. A que cambien. Y a que acepten que hay bueno para ellos. Ustedes, si se hacen diamantes, cada uno que se hace a diamantes ayuda a cambiar una parte del mundo. Ayuda a cambiar una parte del mundo. Y lo único que tienes que hacer es salir de esa convención y ponerte la fecha para llegar a diamante. Cuando uno se pone la fecha para llegar a diamante, las cosas empiezan a ocurrir allá afuera. Ha sido un enorme placer estar aquí con ustedes. Gracias por todo el cariño. Gracias a Trino y a su esposa por el cariño que me han dado. Gracias a Yadira y a Rigoberto Romanillo por todo el apoyo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.